Bueno, la verdad que muy bien, las primeras sensaciones son muy buenas. Me he encontrado con un grupo de jugadores muy sano, muy comprometido, junto con el cuerpo técnico y bueno, se están dando las cosas de la mejor manera para de a poquito poder llegar al nivel óptimo físico y futbolístico que deseamos. Así que la verdad que muy contento de estar acá y de poder llegar a esta institución tan grande. Bueno, honestamente, la verdad que hasta ahora, en estos dos días, no sentí mucho, digamos, que me hayan pasado cosas que por ahí se escuchan, ¿no? El dolor de cabeza, esas cosas. La verdad que las llevo bastante bien. Quizás estoy también un poco acostumbrado, porque bueno, en Ecuador he jugado también en altura y bueno, eso quizás me pueda servir un poco, pero bueno, más adelante te diré un poco más. Bueno, la verdad que fue un 2023 bendecido, ¿no? En donde, bueno, he podido campeonar. Tenemos con Táchira, ¿no? El Deportivo Táchira, el equipo más grande de Venezuela, el récord histórico del fútbol venezolano y la verdad que, bueno, muy contento porque también terminé como goleador del equipo y bueno, también me han elegido a los mejores extranjeros del torneo. Así que bueno, en lo personal muy bien, contento y agradecido con Dios por este año, pero bueno, siempre quiero ir por más y bueno, espero que en este desafío, en este 2024 sea mucho mejor y que pueda también quedar campeón acá, que es a lo que ven. Agradecido obviamente con el entrenador que me ha llamado para participar de este proyecto 2024, agradecido con el presidente también por confiar en mí y bueno, muy contento de estar acá, sé lo que significa cienciano para el fútbol nacional y el fútbol internacional, en una institución muy prestigiosa, donde ser, bueno, el único bicampeón del fútbol peruano. Pero bueno, ojalá que podamos escribir una historia nueva en este año, esperemos conseguir grandes cosas y bueno, yo sé que Dios tiene un propósito grande para nosotros este año y bueno, por eso es que estoy acá. Para los hinchas agradecerles porque aún sin conocerme me han recibido de la mejor manera todos los mensajes que me han escrito y bueno, que confíen en este equipo, que más allá de los últimos tiempos, ahora se vienen cosas nuevas, donde el equipo está muy comprometido, no solo la parte de los jugadores, nosotros, el grupo, el cuerpo técnico, sino también la parte dirigencial, que están haciendo bien las cosas y bueno, de mi parte siempre va a estar el profesionalismo, el compromiso y bueno, ojalá que podamos a fin de año poder festejar cosas grandes. ¡Gracias!